¿Qué tal? Bienvenidos. Habéis visto que al principio os hemos entregado a todos unos papelitos de color naranja. ¿Los tenéis todos? Genial. Y tenéis un lapicero también. En este papel de color naranja quiero que escribáis un secreto inconfesable. Cada uno que escriba lo que le apetezca o algo que nunca ha dicho a nadie, algo que hayas hecho una broma muy pesada, algo que nadie sepa y que no quieras que nunca nadie sepa. Escribimos aquí en este papelillo. Cuando lo tengáis escrito, lo arrancáis y hacéis una bola bien compacta, bien compacta, para que no se pueda ver nada porque no queremos que sea vuestro secreto inconfesable. ¿Bien? ¿Los tenéis todos? Perfecto. Me voy a acercar, por ejemplo, a ir echando los papelillos en la copa. Eso es. Me echando ahí. Perfecto. Por aquí. Si queréis ir pasando para abajo de los papelillos. Perfecto. Por aquí. Muy bien. Otro por aquí. Perfecto. Y por aquí. Ahí. Muy bien. Eso es. Eso es. Y eso es. Secretos inconfesables. Necesito un voluntario o voluntaria. ¿Hay alguna chica por ahí? ¿Una chica? Perfecto. ¿Te puede venir? Fuerte el aplauso para ella. ¿Qué tal? Ah, el lápiz. Gracias. Es la única forma de recuperarlo. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Caterina. Caterina. Muy bien, Caterina. Fíjate que tenemos aquí esta copa. ¿Quieres tapar y mezclar un poquito primero? Así, por si acaso, los últimos están arriba. Eso. Tú tienes rabia dentro del cuerpo. Vale. Mira, pon tu mano en forma de cuenco y quiero que cojas uno de estos papelillos. ¿Sí? Y vamos a hacer una cosa. Yo voy a coger también un papelillo. Y lo voy a leer en voz alta. Dice así. Yo fui el que votó al PP. Pepe, gracias por compartirlo con nosotros. Otro, otro. Increíble. Porque, claro, no se sabe quién es, pero no tengo de eso. Alguien que no tenga de eso. Bueno, no importa, no importa. O sea, uno más y con este acabo. Es que es un vicio. Es un vicio conocer vuestras intimidades. Aún no he salido del armario. Este debe de ser el que votó al PP. ¿Tienes el papelillo? Haz una cosa. Ábrelo, pero léelo tú y solo tú. ¿Lo has leído? ¿Te da risa? ¿Es algo que se pueda saber? ¿Algo que no? Bueno, no importa. Ciérralo. Ciérralo bien. Recuerda ese secreto inconfesable. Y quiero que de ese secreto, si hay algo que crees una imagen, algo que se pueda dibujar, ¿hay algo que se pueda dibujar de ese secreto? ¿Algo que podamos mostrar a todos? Sí. ¿Sí? Perfecto. Pues mira, te voy a dar este rotulador y este bloc de dibujo. Y yo voy a coger igualmente un rotulador y un bloc de dibujo. Quiero que te coloques espalda contra espalda contra mí. Un poco más cerca, un poco más cerca, un poco más cerca, más cerca, suficiente cerca. Destapa el bloc y vas a empezar a dibujar esa imagen que tienes en la mente. Por supuesto, no hay nada. Imagínatela. Empieza a dibujar. Bien. Creo que es algo rectangular. Sigue dibujando. Creo que ya lo tengo. Yo ya lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. Genial. Vamos a darnos la vuelta. Tapa bien, tapa bien que no se vea. A la de tres, mostramos. Una, dos y tres. ¡Un semáforo! ¡Un semáforo! ¿Y puedes decirnos a todos cuál es el secreto inconfesable? A veces pienso que puedo controlar los semáforos con la mente. A veces pienso que puedo controlar los semáforos con algún friki. ¡Gracias!